Rincón Cristiano, tu emisora. 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 ¡Gracias por ver! 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 Llena toda mi vida, refresca todo mi ser. Te adoro, siento tu amor eternamente en mi corazón. Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti, quiero morir en tu amor, Jesús. Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti, quiero morir en tu amor, Jesús. ¡Eso! ¡Yo quiero vivir para Cristo! ¡Con unción! ¡Y Luz de Toledo! Llena toda mi vida, refresca todo mi ser. Te adoro, siento tu amor eternamente en mi corazón. Llena toda mi vida, refresca todo mi ser. Te adoro, siento tu amor eternamente en mi corazón. Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti, quiero morir en tu amor, Jesús. Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti, quiero morir en tu amor, Jesús. ¡Eso! ¡Con la manita arriba! ¡Y unidos! ¡Con unción! ¡Viviendo en Cristo! ¡Viviendo en Dios! ¡Viviendo en Dios! ¡Viviendo en Cristo! ¡Viviendo en Cristo! ¡Viviendo en Cristo! ¡Viviendo en Cristo! ¡Gracias Luz de Toledo y Carlos Manuel! ¡Bendecidos! Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti, quiero morir Llena mi vida, llena mi vida y todo mi ser Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti, quiero vivir para ti Quiero vivir en tu presencia para siempre morir Quiero nacer en ti, vivir, vivir para ti Morir en tu amor, vivir para ti Rincón Cristiano, tu emisora Ven, es tiempo de adorarle Ven, ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, tal como estás y adora Ven, tal como estás ante tu Dios Ven, un día todos confesarán que nosotros, todos se arrodillarán El más grande tesoro les guardarás a los que te dicen hoy Ven, es tiempo de adorarle Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, un día todos confesarán que nosotros, todos se arrodillarán El más grande tesoro les guardarás a los que te dicen hoy Ven, es tiempo de adorar Ven, es tiempo de adorarle Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, tal como estás y adora Ven, tal como estás ante tu Dios Ven, ven, ves Jersey Ven, ven, un día todos confesarán que de Dios, todos se arrodillarán El más grande tesoro le guardarás a los que te dicen hoy Ven, Dios Aplausos Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca di un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando él levanta sus manos es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Oye Dani Alaba a Dios, alaba a Dios Oye Dani, alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando él queda en silencio Cuando él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando él extiende sus manos es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba Alaba, estás llorando alaba Alaba, es la prueba alaba Alaba, estás sufriendo alaba Alaba, no importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Ahora quiero que levanten sus manos ahí donde están Unidos Con unción y con Dani Berrío Vamos a alabarlos No importa por lo que estés pasando No importa por la prueba, por la angustia El dolor que estés atravesando ahora mismo Yo quiero decirte que hay que alabar a Dios Hay que alabarlo en todo momento En las buenas, en las malas Cuando hay, cuando no hay Tienes que levantar tu mano y alabar a Dios Unidos con Edwin y Fer Vamos a alabar a Dios Ahora ¡Se me dio Dios! Muéstrame tu camino Enseñame tus sendas Guíame en tu verdad Enseñame que tú eres Dios De mi salvación Si hay un hombre que tema al Señor Él le indica el camino a seguir Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte 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 Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte 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 En alto y sino, oh Dios Radiante en toda tu gloria Derrama hoy tu poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Verte en alto y sino, oh Dios Radiante en toda tu gloria Derrama hoy tu poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Santo, Santo, Santo Eres Santo, Santo, Santo Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos. Santo, 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 santo Rincón Cristiano, tu emisora. Tal como eres. Hey, hey. Aplausos. 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 Que viene a mí Es tiempo nuevo Nuevo día también Su fuerza viene Que viene a mí Es tiempo de fuerza Y prosperidad Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo El diablo sabe que su tiempo ha llegado ya Porque el creador del universo es mi padre Y ha traído libertad a mí y mi familia pues Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo Si no lo sabes ya Es tiempo de tu júbilo Tu precio, el pago, tus hijos, libertad Es disponible para ti Solo ven y pruébalo Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo Nuevo día también Su fuerza viene Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo El milenio nuevo Representa oportunidad No hay ocasión mejor Para ser firme y decidir En las manos del Señor Si un frasca viene Si un frasca viene Que viene a mí Llevo de fuerza Llevo de fuerza Y prosperidad Es tiempo nuevo Es tiempo nuevo Que viene a mí 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 Aquí escuchas todos los géneros musicales En tu Rincón Cristiano ¡Ajá! ¡Desde la Tierra del Fuego! Quiero presentarte a un amigo, quiero que sepas de él Quiero presentarte a Jesús, su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Cuando pases por las aguas, él contigo estará Y si pasas por el fuego, no, 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 te quemarás Es que cuando hay problemas y no encuentras solución Puedes mirar hacia arriba y hablar y hablar con el Dios de amor Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz ¡Ajá! 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 Puedes confiar en mi amigo Puedes mirarle por fe Puedes cantarlo conmigo, su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz Yo soy feliz, Emanuel, soy feliz Yo soy feliz, soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz Yo soy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!